El fantasma más loco y conocido del cine, Vitele y Judis, regresará a la pantalla grande solo en el espacio alternativo Cinemex. Del 22 al 28 de marzo, la cinta dirigida por Tim Burton es un clásico de la filmografía del director de culto, que se estrenó en 1988, y este año cumple su 30 aniversario. Vitele y Judis relata la historia de Adam y Bárbara, quienes mueren en un accidente de coche poco tiempo después de estrenar su nueva casa. Los nuevos propietarios, son los de E.T.Z., integrado por Charles y su mujer, así como la hija de Charles, Lydia de E.T.Z., esta última que, detesta a su padre y a su madrastra. Los de E.T.Z. no imaginan que Adam y Bárbara, convertidos en fantasmas, están molestos por su llegada, quienes por accidente y sin desearlo, le piden ayuda a Vitele y Judis, o un desagradable, gruñón y tramposo fantasma, que utilizará métodos poco recomendables para sacar a los vivos de la casa. La película es protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Alex Baldwin, Katherine O'Hara y Gina Davis, entre otros. En su estreno logró recaudar en taquilla estadounidense más de 73 millones de dólares. Tras su éxito en la pantalla grande se hizo una serie animada con 109 episodios. Videojuegos para distintas consolas y obtuvo un premio de la Academia por maquillaje y peluquería.